Demasiada personalidad, tiene mucha actitud Una luz en la oscuridad, me hace sentir very good Tiene una boquita bonita, bonita Y una miradita coqueta, coqueta Cuando me tienes cerca se pone rojita Cuando estás solita, invita al poeta Mi Betty Boomy, Cenicienta, mi Candy, mi Hello Kitty Y el Tetris de mi Atari, Pebri, Bari y mi Sweetie Mi Molchi, mi Cuchi Cuchi, mi Titiri, Tiri Mi Loki, mi Niñi, mi Titi, mi Sweetie, Sweetie Entonces nos vamos a pasear ahí debajo y nosotros los ganzos No fuckin' Solle auxílame Bueno, se estabaουνiendo el niño Dice asi Dice asi Cumpleaños feliz Te deseamos a ti Cumpleaños No dejas cononic ¡Gracias! 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 ¿A quién de todos los que cantaron un cumpleaños feliz es que hay que ponerle ese autotune? Porque no les hagas opinar Autotune con cumpleaños feliz ¡Gracias! 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 Anthony, venga! ¡Yo lo canté! ¡Gracias! ¡Yo lo canté! ¡Yo lo canté! ¡Ahora! ¡Espérame! El deseo de le dar a mi corazón ¡Oye ahora! ¡Lo déjalo, déjalo! ¡Lo déjalo! La salud... Porque ya depende de la salud de Anthony, lo que dice el movimiento, es como dice Huerta, de la salud de Anthony depende del movimiento urbano dominicano. Yo creo que Anthony, sin lugar a equivocarme, es una de las personas que más apoya al género urbano dominicano. Y eso es, si se merece, un aplauso. ¡Oye! 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 ¡Fresita, te vale! Te olvidaré otra vez Sonado. ¡Oye! ¡Bonita, bonita! ¡Oye! ¡Llegamos! ¡Faltamos las dos! ¡Oye! ¡Esperamos! 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 ¡Faltamos! ¡Esperamos! 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 Pero si estas viendo polvo Si te metes a cantantes, no te van a poner los temas porque no quisiste aprender Un cumbro, un cumbro ahí en medio No, yo hay cumbro pero no quise aprender Metenle un cumbro ahí en medio No, nunca quise aprender No, nunca quise tener polvo No, nunca quise tener polvo No, nunca quise tener parados No, no, no quise terapel No quise terapena No, no quise terapé No, no, pero no. No, 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 no ¡No sabía! ¡Pum! ¡Oye que lo que! Todas las cuentas de 3 soydebarrio.com ¡Una, dos y tres! ¡Soydebarrio.com! ¿Y cómo con cómo? ¡Pum! ¿Tú sabes cómo es la escuela? Y que soydebarrio.com ¡En la voz! ¡Pum! 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 ¡No sirve la verdad! ¡Oye que es lo que hay! ¡No sirve! ¡Se va a caer a la cámara! ¡Pum! ¡Antoni! ¡Pide el deseo! ¡Ya! ¡Pum! 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 ¡Experate! Vamos a esperar. Escuchemos al maestro. ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Ley! ¡Es callado! ¡Es prende ese maestro! Pero no anda mucho de la capital con esa cadena que cao! ¡No! ¡E'l lo perrito! ¡Se las roban los tiques! ¡Es callado! ¡Es callado! ¡Es callado! Si Chombo le ve esta chancleta se la quita Si se la ve Chombo se la quita Viene el deseo Arroydísimo Asopla que le gasta 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 No es esa chancleta Vamos a tener Cuide por qué es el deseo Me da por qué el deseo Te prometo el deseo Vamos ayudando Vamos A ver Es que hay algo que hay algo que hay ¡Cállate! 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 Tienes que saber a que interese todo el mundo para su lado. Ese deseo tiene que tener cuentos. ¡Dale! 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 ¡Maldita! ¡Maldita! ¡Cállete, por favor! ¡Dos 24, 95, 99, 96! Empezaron los playeros. Dinoix. El diablo es el malo. ¡Dale! ¡Los playeros! ¡Pimpote! ¡Ay, ven! Espérate. ¡Vamos a ir! ¡2010! ¡En хватant de veras! ¡Te rompimos el culo, los Greco! Maestro, Maestro! Siempre hay una pregunta, para uno, metelo en medio. Venga a ver, yo lo voy a prestarse en frente. ¡Podemos tocar el engancho, lo has toqué tMPON của concerned! Antony Gancho no cae en nadie Mira, pero el Bertón, ¿qué fue lo que pasó? Me quedé aquí para cantar, te voy a hacer la voz del Bertón Maestro ¡Oye! Soy de Barrio.com Yo anhelo la caricatura